Dímelo, tú me diste que te ibas a toar conmigo Aquí estoy, esperando por ti para irme contigo Dímelo, tú me diste que te ibas a toar conmigo Aquí estoy, esperando por ti para irme contigo Porque tú eres mía, mía, mía Tú eres mía, mía, mía Tú eres mía, mía, mía Tú eres mía, 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 mía Tú eres mía, 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 mía Tú eres mía, 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 mía Métale esa sopa que caiga en clave Mami, vámonos suave Tengo la llave en la nave, tú sabes Mami, vámonos suave Gracias a la envidia sabemos que estamos adelante Camino, vámonos suave Si le afecta la vida es mejor que se la lave Yo, Daddy, vámonos suave Tranquilo, goby, ahí está tu story A pagar el sí, ser mi favorito, homie A ser mi moni, angiaco, show Y aquí más en montaño, movi, guan, kenovi Y demás, coge más, te doy más, pero No se llevan atrás, no da cero Somos tu y yo, solo controlo mi yo Mami, vámonos suave Porque tú eres mía, mía, mía Y de nadie más, bailando eres mía Mía, mía Y de nadie más, porque tú eres mía Mía, mía Y de nadie más, bailando eres mía Mía, mía Y de nadie más Tabuco con el papino Angiado con los castesinos Y lleno de empleo Porque de los cabirreros diamantinos Sertísimo de los platinos No grabo con los cochinos Mala mía, te lo digo Que no se te ha pasado el dormenino Júgate un club Que maten el terco Claro que yo No se hagan los locos Se robe yo La nena en el mango Y por eso ella es mía Y con calma Porque eso la pone grave Mami, vámonos suave Lento, así le llega bien suave Mami, vámonos suave Por eso entre el plato Cuchándola a todos los males Bambino, vámonos suave Yo te aseguro Que ninguno va a tocarle Yo, Daddy, vámonos suave Dímelo Tú me dijiste que te iba a tomar conmigo Aquí estoy Mejorando pues si para irme contigo Dímelo Tú me dijiste que te iba a tomar conmigo Aquí estoy Esperando por ti para irte contigo Porque tú eres mía Mía, mía Tú eres nadie más Bailando eres mía Mía, mía Tú eres nadie más Porque tú eres mía Mía, mía Tú eres nadie más Bailando eres mía Mía, mía Tú eres nadie más Dímelo al Bambino Daddy Soforo Man Daddy Dímelo que me es Cartel con el Zoom Nelly El alma secreta Suena la pose de los papás en los pollitos Sin mucho palabreo No me digas que no estoy matando la liga, chico Vamos a ser realistas, ¿ok? Bambino Nelly No me digas que no estoy matando la liga, chico No, 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 no.